El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la consulta pública sobre el Tren Maya del 15 de diciembre será vinculante y, si la mayoría de las personas que participen se pronuncian en contra del proyecto, el gobierno respetará su decisión y no llevará a cabo la obra. El mandatario indicó que esta consulta representa un ejercicio democrático, sin precedentes en la vida pública del país, pues antes se hacían las obras y para cumplir con el expediente luego se hacía la consulta. Por ello, la actual administración informará a la población de la zona impactada sobre los beneficios e inconvenientes del Tren Maya, para luego realizar una consulta que definirá la suerte del proyecto, que detonaría el potencial del sureste en los cinco estados por donde pasará la obra, no solo en la industria turística, sino en otros sectores de la economía.